Dos jovencitas se golpearon y agarraron de las greñas en las inmediaciones de la Escuela Americana, en la Ciudad de México. Fue la actriz Susana Zabaleta quien hizo la denuncia pública a través de las redes sociales. Zabaleta aseguró que recibió amenazas, pero los videos se los mandó una amiga. Según proceso, la Universidad Latinoamericana anunció que investiga el caso. Sobre los videos, en uno de ellos se escucha que los jóvenes le exigen al estudiante golpeada, de blusa roja, se disculpe por el PAC, en redes y entre jóvenes. Esta denominación se refiere al envío de fotos íntimas. Tú eras la que subes tu PAC, no yo, reclama una de las estudiantes a la joven golpeada, a quien también le dicen palabras antisonantes. Los videos fueron grabados por los mismos estudiantes y se observa que una de las chicas resultó con una hemorragia en la nariz. Los videos, este contenido puede herir tu susceptibilidad, una amiga me envió estos videos. Por cierto, ya está recibiendo amenazas. No se sabe a ciencia cierta de qué colegios son. Da vergüenza ver esto, encima de la complicidad colectiva de todos los demás. ¿No les parece triste? ¿Los papás sabrán lo que hacen sus hijos? Video 12pic.twitter.com barrancogeek Susana Zabaleta, arroba Susana Zabaleta, August 17, 2018 Sigue leyendo. Vendían PACs de mujeres y, niñas por internet, policía cibernética y investiga Ruth, estudiante de colegio, que le pedían el PAC y su compañero le envió fotos filtran su puesto PAC de Gaby de Enamorándonos. Foto, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.es 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 www.premo.es